... ¿Cuántas personas venían? Sí. ¿No les pasó nada a ellos? Estaban golpeados, pero no les pasó. ¿De dónde venían? Ellos venían del aerosuerto. Eso fue lo que ellos dijeron. Iban para agafar el nando. Ok. Y ellos se han degan para el nando. ¿Usted conversó con ellos? No, no. La policía. La policía, porque llegó. Por lo que se dice la policía. Quiero, ya han sufrido varios accidentes. Ustedes aquí en la casa. Por varias ocasiones. Ya van tres veces que han chocado ahí en la casa. ¿Tres veces? Sí. ¿Nunca les ha pasado nada a ustedes? No, gracias, señor. Gracias a Dios que nos protege. Y a ellos también. Gracias también por ellos. Gracias. Gracias aquí.